Una zagalina que pel monte andaba cuidando amorosa Su recién vacada Una tarde oscura y de niebla mala Un yobu furioso vino a debrarla Entonces la neña Dició esta plegaria Virsien de mi vida Ángel de mi guarda Si el yobu me come Guarda tú mi alma De pronto del cielo Una llamada Dició muerto al yobu Y a la neña salva Y a la neña salva Amén